¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Seguimos aquí en Fogaraté y vamos ahora ya a farandulear un poco. Ya cherchamos, ya nuestra cuota de chercha ya pasó. Ahora vamos al trabajo, a lo que nos corresponde. Y vamos a hablar de la materialista que dice, confiesa que el OnlyFans no la define tal como lo escuchan. Y es que un seguidor le escribió a la materialista en una fotografía para que vea, la mujer nunca pierde. Ella después de enseñarla a Eta en OnlyFans, así me lo escribió, OnlyFans, se casó ahora. Ahora, eso, se casó ahora, es señora, guay. La materialista le contesta. Así es, yo lo dije, que eso no me define. Yo soy una gran mujer con muchísimos valores, trabajadora, buena hija, buena esposa. Y no es lo mismo ver que comer. Ay, que no es lo mismo ver que comer. O sea, refiriéndose al comentario del pana, porque ellos la veían en OnlyFans, no necesariamente tenían... Y qué marido que... voy a hablar de mí, no voy a hablar de ella. Qué marido que yo tenga va a querer que mi cretona la haya visto todo villeguito el que llega. Eso no está bien. Pues yo no lo veo. No, yo me refiero a lo que ella dijo, que no es lo mismo ver y no comer. Eso es mucha mentira. Ningún hombre quiere que su cretón ande por ahí. No, 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 pero espérate. También, tú no puedes juzgar... No me digas así. Tú no puedes juzgar una mujer por su pasado. No es juzgar, yo estoy hablando de lo que ella dijo, eh. Sí, pero yo soy de lo que opina, que si tú te vas a meter con una tipa, para estar juzgándote con quién tuvo, o quién la vio en cuero, o quién no, o si se le regó una foto de una vaina, mejor no te metas con ella. La mujer, cuando inicia contigo, tú la juzgas de ahí para adelante, de lo que haga de ahí para adelante, pero después tú te pones a buscar la dicitorial para atrás, te puede encontrar con una vaina que fácilmente te asusta y te decepciona. Es mejor ni buscar, ni investigar, ni nada. Jenny. Es verdad. Sí, escúchame. Es verdad lo que él dice, pero el término que ella usó no debió. Dice que no es lo mismo ver que no comer, no. Porque el OnlyFan eres tú, de forma consciente, que tú publicas tu parte. Pero antes de Jenny, como es un tema de hombres, tú sabes que hay hombres que con eso tienen una... Yo lo veo como una baja estima. Si ella no era mi pareja y era parte de su trabajo, y la gente la veía, videos que ella preparaba para eso, yo no le veo nada de malo. Ni yo. Yo no le veo nada. Ahora, otra cosa es que te digan que fulana estuvo con gente, con 10.000 hombres, es diferente. Pero OnlyFan, creación de contenido. Vamos a poner el hipotético caso. Dile. Que Karina quiera armar un OnlyFan. No, ella no lo ponga en la variable. Ella no es figura. Porque ella primero no es figura y no lo haría. No. Pero en el hipotético caso tú la apoyarías. Y tú tuvieras una pareja con OnlyFan. No, igualito. Grabárala, yo le edito y yo resuelvo y colaboro normal. Porque Danielito... No, el marido a mí no puede tener esos relajos. Tú eres loco y no. Enseñando mi cosa. Y tú sí puedes estar batiéndolo en Instagram. Bueno, yo lo bato, pero yo no me paso. A mí sí hay que aceptármelo. Yo me voy a crear un OnlyFan desde que me opere. Mira, aquí están interrumpiendo el tema de una cosa tan asquerosa. Sigue hablando que tú eres el Ila. Mira, con relación a eso, hemos visto parejas que... Eso parece como Ega. Ay, no, miren, señora, tenga... Voy a publicar el usuario para que la mujer... Miren, volviendo al tema, con relación a OnlyFans, hay hombres que no tienen esa inseguridad con relación a que sus parejas estén buscando su dinerito en OnlyFans porque el humorista Daniel Luciano, él le ha confesado que él mismo graba a Ana Karina y produce el contenido que ella hace con OnlyFans. ¿Ella tiene OnlyFans? Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero después de... Sí. ¿Es dar a luz? Sí. ¿Real? Claro, y le va muy bien. Y te hago oscuro. ¿Qué tipo de fotos sube? ¿Fotos? Atención, el equipo de Telegram. ¿Qué tipo de videos? De todo. ¿Quién sube fotos? Ana Karina, la esposa de Danielito. ¿Qué? ¿Ella tiene OnlyFans esa chica? ¿Es su mujer o más? Pero ella enseña a la cartona. Déjame ver si yo la llamo. Jenny y yo no estamos desayunando ahora. Ella enseña a la cartona. Déjame ver si yo la localizo. Pero una cosa, Jenny. No, contigo no aplica. ¿Por qué con los hombres? Ana, ¿tú ves mal que una mujer enseñe y muestre en OnlyFans su parte? Es que esa es su decisión. Si ella quiere enseñar lo que lo enseñe, que ellos lo hagan, no. Yo tenía un OnlyFans, pero era en lencería, traje de baño, cosas así. ¿Tú te lo hagas? Sí, solamente duré como un mes. ¿Y cuánto ganaste? Como cinco mil, porque no subí esos tipos de contenidos. Ay, que tú no gustas, tú no subes el bembe, mamá, porque eso es lo que quiere la gente. Muchacha. Y lo quité porque quien me lo manejaba me mochó. Entonces dije, ay, quita eso. Alguien. Ay, un ex. ¿Y cómo cuánto tú...? ¿Cómo un ex? Yo estaba casada en ese tiempo. ¿Cómo cuánto tú estimas que llegaste a ser realmente? No, yo hice cinco mil en ese mes. Creo que fueron uno o dos meses. Pero que tú dices que te mocharon. Le quitaron una parte. Mamá, amor, la persona que lo manejó, porque yo no sé manejar eso, me mochó, me dio tres mil. Ah, pero él tenía que ganar algo, Ana, y que tú quieras. Pero no tan. Yo era el contenido. Un 20% no. Claro, pero eso más de un 20%. Bueno, si fuera Ana que tuviera un OnlyFans, yo no pagara uno y yo pagara Tavo. Lo que dos usuarios. Dos usuarios. Daniel, Daniel, aquí estás. Te saqué en vivo. Enfogárate. Discúlpame que no te avisé. ¿Aceptas la llamada en vivo? Claro que sí. Claro que sí. Mira, estamos hablando aquí de OnlyFans. Estamos hablando del caso de la materialista que ella dice que su OnlyFans no la define como mujer. Y hemos colocado aquí en el panel el tema de que hay hombres que son seguros y que apoyan a sus mujeres, a sus mujeres, que estén en OnlyFans y hasta le graban. Tú eres uno de ellos. 100%. Porque es que eso no tiene nada que ver con la moral de una mujer. Para una mujer ser buena no tiene necesariamente que no tener OnlyFans. Eso no define si una mujer es buena o no. Es verdad. Y entonces tú la grabaras, Karina. Claro que sí. La producción completa de eso la hago yo. El contenido, ¿qué tan explícito es? O sea, ¿hasta dónde llegan? Picante, suscríbete. Son 15 dólares. ¡Ay! ¡Picarote! Tu chica te da un porciento por cómo tú la grabas y todo, porque tú sabes que eso es un trabajo, tú hacer eso y hacerlo de la forma como tú lo haces. No, porque nosotros esto lo hacemos como negocio, pero la remuneración para atrás es como pareja. O sea, eso es que... Luciano. Lo que entra es de los dos. Ah, y tú sales. De la casa. Tú sales ahí también, Daniel. Tú también formas parte de... No, no. Si por mí fuera yo saliera, pero a ella no le gusta, ella no quiere. ¡Oh! Luciano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú venderías más que ella? Es que él di que vive lejos. No, no, nada. ¿Y cómo tú crees que... Por celo, mi amor. ¿Que él vive lejos? Dije, ella no quiere que le vean el calembo a su marido. No, pero ella no quiere, ella no quiere. Es verdad que tú vives lejos. No, es tan... ¿Cómo es? Es cierto. Ana Carolina, oh, le da un placer. Es cierto que tú vives lejos. O en restauración. Eso es para... Está bueno. Luciano, para culminar, ¿quién genera más ahora? O sea, ¿qué... Porque tú dices que las ganancias son de ambos. Pero, ¿quién genera más realmente? ¿El OnlyFan o tú en el canal? No, realmente ella genera mucho más dinero que yo. Realmente. Lo que pasa es que es un complemento. Mayormente todo el dinero que nosotros generamos en las redes. Lo trabajamos juntos. Es junto. Las promociones de Instagram, los trabajos de TikTok, el OnlyFan. Todo eso lo trabajamos en equipo. Pero realmente, ¿quién es la figura de ella? Yo sería la producción detrás de todo eso. Pero la figura de ella. O sea, el dinero lo genera ella. Daniel, tú sabes que se usan colaboraciones entre amigas, amigos. ¿Tú la dejarías colaborar? ¿Con una amiga? ¿Con un amigo? No, con una amiga. ¿O una amiga? Bueno, con una amiga. Sí, ella tiene sesión de fotos con amigas. Lo que pasa es que el OnlyFan es muy cuidadoso con eso. Ya no lo permite. Ya para tú tener eso, tiene que ser una persona... Tiene, o sea, un reguero de restricciones. Ya cuando tú vas a tener una segunda persona. Ah, pues tú sabes mucho. Yo no sabía eso. Mira, me manda preguntas de producción. ¿Qué quién hizo mejor la comedia de la vecina? ¿Quién hizo mejor la comedia de la vecina? Sí. Dice aquí producción. Es que hay muchas que han hecho bien esa comedia de la vecina. Muchas. Menciona algunas, Daniel. Fue carobrito, magistral, caro. Pero ayer estuvo con nosotros, antes de ayer. Verónica, increíble, me sorprendió. La capacidad y la vaina de Verónica. Es una comedia quizás que ya no tenía tanto el conocimiento. Y fue, para mí, una de las mejores comedias que se ha hecho. La hizo Verónica ayer. Oye. Cierro ese corte. Gracias, Daniel. Me corte. No, y se hace. Ya no me metan en línea. Gracias, Daniel. Pronto te vamos a invitar aquí a Fogarate. Ah, tú tenías una pregunta, Jenny. No, no, ya. Eso era todo. Ustedes hacen una pareja muy linda. Ah, sí. De verdad. Y se ven realmente esa estabilidad que ustedes expresan o que se puede ver a través de las redes sociales. ¿Es real? Totalmente. Yo creo que en las redes sociales no decimos todo realmente como es. Nosotros somos al revés. Porque muchas veces hay gente que promueven y que lo felices que son, lo que tienen en las redes. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros, el que nos conoce de verdad, los muchachos que están en el canal, ustedes que nos ven, saben que nosotros somos más de ahí de lo que mostramos en las redes. Ay, qué lindo. Y tú la proteges a ella. Muy bien. Sí, yo hace malmente. Como debería. Y ahora que me espero que ella tiene OnlyFans y que él la apoya todavía más. Motívate, Jenny. Mi concepto de esa relación todavía se elevó aún más. Gracias, Daniel. Te vamos a invitar pronto con Ana Karina para acá. Sí, claro que sí. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes saben que somos de ustedes. Gracias, gracias. Motívate. Tú sabes, Luis, ni que quién ganaría mucho dinero con esa plataforma. ¿Quién? Nuestra querida Verónica con su pan de agua. ¿Quién es que el pan de agua? No, ganaría mucho dinero. Yo lo tengo bonito como tú, Ávarez. Ay, es que yo lo tengo bonito. Como el pan de agua. Ay, Verónica. Pero una pregunta, hablando así. ¿Tú no abrieron OnlyFans? No. ¿Por qué? Porque no. 30 mil dólares mensuales. Mira, yo soy tú y lo hago con licra nada más. No, mi amor. Pero tú puedes hacerlo como yo lo hice. Tú no tienes una licra nueva y no vas a enseñar una licra. Tú lo puedes hacer con lencería para crear el morbo. La gente piense que van a ver otra cosa. No me gusta tener la sensación de que una persona pague para masturbarse viéndome. No me gusta. No, pero no hacen eso. Pero lo hacen en Instagram con ropa de 13 años. Pero lo hacen en Instagram. Bueno, pero ya a su conciencia. Pero no yo crear ese contenido para eso. ¿Y Jenny lo abriría? No. Pero en OnlyFans no solo se hace eso. No, yo sé. Se presentan tutoriales de cómo pintarse las uñas. Que sí. Es verdad. ¿Y Jenny es manicurista? ¿Qué gusta estar hablando? Yo hago la cosa bien o no la... Oratoria, oratoria en OnlyFans. No, yo hago la cosa al 100%. ¿Lizette Selma puede abrir un OnlyFans dando oratoria por ahí? No, Moise, ya te pasaste. Yo pagué para ver... Oye, OnlyFans es una plataforma para contenido exclusivo. Tú puedes ahí brindar clases de oratoria. Doña Lizette Selma. Y más o menos si Luisa Binadela es un OnlyFans, ¿qué puede vender él ahí? Hablar de las políticas públicas decretando a ella los malos. Decretando a ella los malos. Si se broma el listo a mi presti, mi amor. Soy la primera que los pago. Niña, la Raquel sabe que yo soy amiga de YouTube, pero mi amor, con este contenido... Mi mal. Un paréntesis, porque Jenny dijo algo aquí importante, que yo quiero que saquemos. Jenny dijo que... Si lo va a hacer, lo va a hacer bien. Si lo hace, lo hace al 100%. Tú siempre lo haces bien todo. Ay, Dios mío. Porque nadie se ha quejado. Y como tú sabes... Y porque tú eres recurso humano, eso se riega. Sí, tú eres recurso humano. Que eso se riega. Cuando una mujer... Dios mío. Ya ves que yo no... Yo no pensé decirlo literalmente. Eso no se riega, porque ella sabe con quién está ella como hombre prudente y discreto. Cuando una mujer... Ah, ya yo sé a qué él se refiere. Cuando una mujer no lo hace bien, eso se riega. Eso igual que la mujer... Ah, ya, ya, ya. Claro. Y no solo eso, sino de las famosas conversaciones aquellas en la mesa de allá en la CEP. Mira, muchacha. Pero no, no se confundan. No es... Es de algo que opinaron de mí, pero de lo físico. No, pero no es que Jenny trabaja en caoba. Oye. ¿Cómo hacía en caoba? ¿Cómo hacía en caoba? ¿Cómo hacía en caoba? No, no es de eso. ¿Cómo en caoba? Es de Alex, es de otra cosa. No, pero yo digo yo, en paréntesis... Ah, díg. Es de Alex. ¿Cómo en caoba? Que nadie se... Que es un trabajo garantizado. Para trabajar caoba. Mira. Trabajo delicado y fino. Y mataría nervioso entonces. Y esa mujer es tan... Oye, esa mujer es tan... Oye, Jenny es tan exquisita en todos los sentidos que Jenny, para llegarle, es difícil. Pero no tenemos, vos tú, con ella. Jenny, para llegarle, es difícil. Para enamorarla, tú tienes que agotar tu proceso. No, ella está mucho oculto. No venga tú. No, de agotar su proceso. Yo no... Jenny no... Ay, amiga, estás ahí. Perdón. Y Jenny es una mujer que ya es selectiva. Ah, eso sí. Jenny no está con todo el mundo, ¿no? Eso sí que esa boca que tiene Jenny, mi amor, mira. Yo creo que es la boca más sexy. La boca más sexy de los medios la tiene Jenny. Mira, la Jenny vino en estos días con una suerita y parece como que ella como que se le olvidó el sostén. ¡Ay, Dios mío! Yo nomás la vi así, dije, mía, carita, aria, portada. ¿Y tú tienes Jenny hoy? Eh, no. No. No tengo. Jenny no usa eso. Yo detesto el sostén. Si fuera porque sabía yo no uso, yo ni tengo. Pero tú eres bálvara. ¿Qué tú rotinas? Tú fuiste a un lugar y dijiste así de escárpete. Que no tenía panty. No, en ese vejez yo me lo quité antes de ayer cuando fui. ¿Lo que panty? No, no puedo. No, no puedo. Y lo metí en la cartera. Ay, yo tengo una amiga mía que sale conmigo. No, no puede. Se quita los panty a donde quiera que llegue. ¿Verdad? No, pero yo estoy sorprendida. Ya yo no lo voy a ver igual a ustedes. Ay, yo estoy mala que se se bajó los panty en plena mesa. No, yo fui al baño. Me estaba molestando y le dije a Moisés, venga ahora me voy a quitar los panty. Moisés dijo que te lo bajaste así. No, no. Yo le dije que se lo quita. Yo se lo enseñé. Yo abrí la cartera. A Moisés. Los panty. Yo se lo enseñé. Los panty en la cartera. Lo que pasa es que tú no entiendes. Esas mujeres así como Verónica y muchas mujeres, hasta la misma Ana Carolina, le molestan mucho los panty de vieja y le gustan usar las tanguitas. Y esas tanguitas tienen un problema que ustedes son muy sexy, pero te gustan. Ay, no. Cuando tú tienes. Es verdad, no. ¿Cómo tú sabes? Mira la pista. Ella sabe esa presión. Cuando tú tienes la... Yo me pongo mis colales, mi amor. Ella sabe esa presión. Y no se te salen las colas. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la de las estremas? Siente la presión. La de las estremas. Dije que tú sabes la presión que tú tienes abajo. No, porque la presión mía no es de que... No, es que dale malo. ¿Tú le dices? Sí. ¿Ahora te gustan mucho los panty a ti? No. ¿A él no me gusta? A él no me gusta a él. Venga, cuando te quitas los panty, se nos sienta Moisés, la cercanía que tuvo Moisés con los panty, ¿a qué grado fue? No, no. No, yo le dije, mira, me lo quité, no lo aguantaba. Sí. Pero yo no puedo estar sin panty, yo siento que sudo mucho. ¿La pupona? Tengo que usar cuando estoy sin panty, tengo que usar panty grande. Yo le di uno ahorita, una tanquita como azul, le tiene ganas aún. Pero ahora no tiene. Sí, quiere verlo. Déjame ver. ¿Y qué héroe? ¿Qué héroe? Es chiquitico, es una grande. Esa es grande, lo que pasa es que es así. Es que para todo eso, mira, no hay panty grande para todo eso. Cuando tú tienes como la masita esa de afuera. ¡Mira! ¡Va a escribir! Ah, pero no estamos hablando de eso. No, pero eso es el pacto del día de hoy. Esos panty sanga, como dijo la bonita. Los gatos, los gatos. Ese triangulito no cubre bien. Habla con los términos profesionales. Tú sabes, el monte de Venus, los labios superiores. No, 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 los labios superiores. El monte no, porque el panty no me molesta aquí arriba. Ok, pero tú dices los labios superiores. Los panty que yo he tratado de buscar panty que cubran bien los labios superiores. Para que no crean que es la crítica de gallo. No, la cosita bonita. Y yo soy testigo que tú para comprar panty es un lío. Un lío. ¿Y cómo que él sabe tantas cosas de ustedes? Porque me quedan, me quedan... No, hoy se maneja tanta información de Verónica. De Verónica. Siempre andan juntos. Mira, para comprar panty es algo que todo en la tienda. Yo soy así. Las amigas mías cuando salen conmigo, que me preguntan... Y tú la ves, y la ves cuando se lo quitan. ¡Claro! Yo me veo estar antes de mis amigas y todo, y ellas se visten conmigo. ¿Y tú sacas pirulo? No. Bueno. Misilado se desnuda delante de mí. Pirulo tiene un problema. Siempre está pegado. ¿De que soy una pirula? Hay problemas. Yo sé cuál es el problema del pirulo. ¿Cuál? Que siempre está pegado con tape. Ah, ¿por qué tú no eres pájaro de verdad? No. Si pirulo te para... A mí no se me para con las mujeres. ¿Tú te pegas pirulo con tape? No, tampoco utilizo eso. ¡Señores! Porque yo no vivo en la vidaustrajada. Yo estoy feliz. Yo no sigo en la vida. Habladora. Saber que si tú eres de verdad. Eso es mentira. Y no se lo cala. No, no, me sé. Voy a confesarlo. Ustedes notaron que la pirulo con una líquida en estos días. Y se sentía incómoda. Sí. ¡Niño! Cuando se fue, salió la primera vez que llevo con la pirulo y se parió así. Con la piel. No, porque yo me conozco. Cuando yo sé que estoy medio incomodita, yo agarré aguas y cartera. Venga, que le tocó usted. Y me paro. Pero cuando me doblé la esquina, canta, canta, me montara. Pizarme. Pili. Pero mira, voy a hacer una anécdota. Una vez estamos grabando un video de Carlos y la piris se sube como una manta de coco y tenía una minifalda. Ay, Dios mío. Tú subiste que Carlos casi queda tuelto en el sol. Porque mira para arriba. Mi amor, ¿es que pido coco y palo? ¿Es que coco y palo? Mira, este niño me sentía... Yo creo que yo te veo con fernita muy cortica. Sí, no se me ve nada. Y no se te ve nada. Párate, Pili. Mira, hoy yo ando así, shortcito. Mira. Póntale frente. Póntale frente. Carolina, para Blue Mall. Y tú no sabías que yo andaba con unas tanguitas. Man, ya tú sabes que yo andaba así. Y tenía seguridad como que hizo como que guay. Cuando yo me realizó así, me lo vio. Me lo vio. Que quiero profundizar en algo. O sea, las de sangre son para los que son más pequeños. No, cuando es de sangre, esos penes que se ven chiquiticos y cuando tienen una erección que se ven súper grandes, su erección es de sangre. Pero hay unos penes que tú lo ves y que tú dices, conchole, es grande. Y cuando tienes la erección, tú dices, pero no pasó nada. Eso es más carne. Para explicarle al público, el pene está constituido por muchos vasos capilares. Vasos sanguíneos, perdón. Capilares no sanguíneos. Cuando esos vasos sanguíneos se hieran, el pene se erecta. Entonces, lo de sangre son los que tienen más vasos sanguíneos. Y lo de carne es que son como mongolos y después cuando se erectan simplemente se paran. Levantan. A mí me gustan de sangre. Pero se mantienen del mismo tamaño. Pero lo de sangre es peligroso porque cuando la sangre no pasa bien, se caen. No, porque todos necesitan la circulación. Exacto. Pero hay otros que no, como que el proceso se pone lento. Si no circula sangre, te mueres, Ana, porque eso es parte. No, quiero decir, no, ahí, ahí, en esa parte. Al pene es que no. Sí, pero sí está circulando. Que no le llega bien al obelisco. Pero, Pini, ¿qué tú me estás agarrando? ¡Eh, eh! No, yo estoy buscando mi cosa. Pini, tú que le dices a la sangre. Ella está buscando la sangre. ¿Sangre o carne? Yo soy las dos. El dato no era necesario. Las dos cosas. No, pero él dice que el de carne se define como el que muestra más tamaño. Exacto. Y en pocas palabras, el de sangre es que aumenta su grosor y longitud. Y se pone más duro también. Ah, pues yo estaba en lo correcto, entonces. Se pone más duro. Es mi planteamiento. Pero se ca... Sí, sí, deja de... Qué conversación más amena. No me gusta cuando se le ven las penas y tal. ¿Cuánto tiene Moisés? Venoso, como dice la canción de... Pero, ¿y qué? ¿Qué punto va a las penas? Moisés, ¿algún problema ahí? ¡Ay! ¡Se le salió! 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 ¡Se le salió!